Bienvenidos a la segunda entrega del Borrego de la Semana, en donde le damos este premio tan cotizado y tan querido a la persona que más se destacó en este área a lo largo de la semana, por supuesto. En esta oportunidad vamos a recordar a un supuesto teniente, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de Colombia, en donde, bueno, demostró su afinidad completa hacia la izquierda. Ahí lo están viendo en pantalla, el oficial Calderón. Él dice que no es un personaje reconocido en la Unión Nacional, pero ha logrado cambiar la mentalidad de muchos militares uribistas. Y eso es la mayor recompensa. Acá nadie es dueño de la verdad absoluta. Todos aportamos a la lucha de nuestras posibilidades. Anti-uribista 100%, por supuesto que no dice anticomunista 100%, ¿no? Ahí estamos viendo también en pantalla el segundo comentario. Los militares que tanto aman y defienden al Matarife junto a toda su plaga del Centro Democrático deberían quitarse el uniforme y colocarse en mujeres brazaletes de las AUG. Malparidos uribistas. Y por último, por supuesto, tenía que haber un mensaje directo en contra de Álvaro Uribe. Está debajo de ese comentario, donde, bueno, básicamente lo termina además con un insulto, diciéndole incluso, gran hijo de, ustedes saben qué, al presidente Uribe. Definitivamente el señor Calderón se ha ganado su premio bien merecido del borrego de la semana, porque, bueno, será muy anti-uribista y todo, pero no se le quita lo borrego a la izquierda internacional.